Más nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para el mal de ninguno, sino para el bien de todos. ¡Caligracias! ¡Chévere! Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, en mi vida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. ¡Vamos, Karen! Y no importa si no venís conmigo, este viaje es que voy a hacerlo solo, yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así, un gran gran vida, me seguiría por todas partes y volvería a la ciudad, si me da otra oportunidad, de volver a empezar. Mejor te haces, quiero darte cada uno de mis instantes, Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. Y no lo perdías por todas partes, por encontrarte y preguntarte, Si me da otra oportunidad Para ser mejor Que te quise olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo más me quedará dentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo te voy a olvidar